Hola, 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 Revercues Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Revercues VR. Vamos a comenzar el vídeo de hoy, como no podía ser de otra forma, con Metro Awakening y una polémica que se ha creado alrededor de este título, bueno, quizá un poco en cierta manera alentada por mí en lo que es nuestra comunidad y por otro lado, pues por ciertos defectos que tiene el juego, que bajo mi punto de vista no le quitan, pues, la calidad del propio juego que tiene en cuanto a narrativa y otros aspectos. Pero es cierto que hay algunos aspectos que quiero hablar ahora con vosotros que son buenos de que comentemos. Por ejemplo, está teniendo el juego, concretamente en PCVR, está teniendo muchos problemas de rendimiento, incluso en Mícola 4090, en determinadas áreas me da un poco de problema. Una vez que salimos de esas áreas, ya el juego va perfectamente fluido, pero es cierto que hay ciertos lugares donde el juego pierde un poco de rendimiento, incluso, ya digo, en tarjetas como la 4090. Esto hay que tener, supongo, paciencia, porque no creo que tarden mucho los chicos de Vertigo Games en sacar un parche que arregle todas estas situaciones. Por otro lado, quizá lo que más polémica ha creado es mi comparativa con Alyx, un poco diciendo si este juego sería capaz de batir a Alyx o al menos igualarlo. Yo tengo que decir ahora, porque la verdad estoy muy triste con los comentarios que estoy viendo al respecto a este título. Algunos, otros no, otros lo valoran, creo, adecuadamente, pero también estoy viendo comentarios que, basándose en estas palabras mías de que podría compararse con Alyx, pues están denostando el título de una manera injusta. Por ejemplo, el tema de las texturas. Es cierto, es un caso curioso el que ocurre con este Metro Awakening, porque es cierto que hay texturas de las paredes, de lo que es el entorno y demás, que se ven muy bien. Sin embargo, hay texturas de objetos, mesas, etcétera, que se nota que están a una resolución muy inferior, o por ejemplo, de los propios tranvías que utilizamos. Por ejemplo, las armas sí tienen mejores texturas. Incluso los enemigos, en cierta manera, tienen también mejores texturas, aunque podrían ser mejorables. Pero es curioso que unas texturas sean muy buenas y otras sean tan pobres respecto a las anteriores. Esto podría tener una explicación a nivel de rendimiento. Lógicamente, ya sabéis que muchas veces, para que el juego funcione en todos los dispositivos, pues se sacrifica ciertos aspectos en pro del rendimiento. Yo creo que este es el caso. Yo creo que la reducción de texturas se debe a esta situación. Bueno, yo simplemente en PCVR, por ejemplo, no hubiera acudido a esta opción. Yo no sé si los chicos de Vertigo Games estarán tomando nota de lo que se está diciendo y pondrán mejores texturas generales a los visores que realmente lo pueden soportar, como ya digo, la versión de PCVR o incluso quizá la de Sony PSVR 2. Pero yo, por ejemplo, creo que en MetaQuest 3 las texturas que tiene son las apropiadas para que el juego pueda fluir más o menos. Y aún así, también estoy reportando problemas de rendimiento en ciertos momentos también del juego en visores Quest. Bueno, en este sentido, en general, pues llamo la atención de que tengamos paciencia porque seguro que se va a sacar un parche que arreglará muchos de estos problemas. También tenemos que ver que en el caso de MetaQuest 3 usando Quest Optimizer, cuando tengamos un perfil y demás, probablemente el juego mejorará en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo que es la capacidad visual. Pero bueno, tenemos que tener esa paciencia a que los creadores saquen el parche correspondiente. En todo caso, lógicamente, este tema de las texturas, de no arreglarse, pues sería uno de los motivos por los que, mejor dicho, no alcanzaría la calidad, digamos así, este MetaQuest que tiene Half-Life Alyx, por ejemplo. También se está hablando de la inteligencia artificial y aquí estoy yo también de acuerdo. La inteligencia artificial de los enemigos humanos, para mi forma de ver, muchas veces se comportan de una forma realmente tonta. Otras veces no, pero en muchas ocasiones sí. Y que, sin embargo, las de las criaturas sí me gustan más porque incluso esa sensación cuando estamos enfrentándonos a esas especies de comadrejas infernales, yo la sensación de que no sé por dónde me van a venir la tengo muy presente. Sin embargo, ya digo, los enemigos humanos, pues está un poco flojita esa IA. Yo creo que el problema aquí está en cómo han hecho el reparto de dificultad los chicos de Vertigo Games respecto a este título. Lo que hace que la versión, o sea, lo que es el nivel normal, sea demasiado fácil. Y en ese sentido, pues hace que la IA sea muy tonta a la hora de actuar. Se está aconsejando que se ponga el modo duro o el máximo nivel que tiene el juego para que realmente tengamos una IA y unos enemigos realmente retadores, ¿no? Bueno, en todo caso, esto ya sería elección de cada uno, pero me da a mí que es por este tema. Por otro lado, por ejemplo, comparándolo en este sentido con Handla y Félix, pues es cierto que la IA de Handla y Félix en general, pues suele funcionar muy bien. Es verdad que también tienen algunos momentos de que se les va un poco la olla, un poco, pero en general funciona bastante bien en sus distintos niveles. Yo creo que aquí hay, en el caso de Metro Awakening, un equilibrio de los niveles erróneo. Tendríamos que poner el modo normal como modo fácil, el modo duro como modo normal y tener un modo más difícil que ya fuera, bueno, pues imposible prácticamente, ¿no? Yo creo que este es el problema. Por otro lado, también he oído hablar del tema de las físicas, que el juego tiene físicas malas. Bueno, pues aquí no puedo estar de acuerdo, salvo que esta persona que he visto en los comentarios esté refiriendo a las colisiones. Es cierto que las colisiones, si volvemos a comparar con Handla y Félix, pues notamos una gran diferencia entre esas colisiones tan precisas que tiene Handla y Félix y tan bien realizadas, con las que tiene este juego Metro Awakening. Esto no quiere decir que sean malas, quiere decir que no son tan precisas. Es decir, en Handla y Félix ponemos la mano en la pared y realmente tocamos la pared. Por ejemplo, en este caso, pues ponemos la mano en la pared o en una lámpara y nos quedamos sobre esa lámpara y sobre esa pared, pero no se profundiza más en que captemos las texturas y demás. Como por ejemplo también ocurre en Batman Arcana. Por tanto, en este sentido, sí tendríamos un punto muy negativo respecto a Handla y Félix. Sin embargo, en otros aspectos que ya comentaremos en una review posterior, sí me parece que supera a Handla y Félix en algunas cuestiones. Por tanto, pues como vemos, hay cuestiones que son inferiores a Handla y Félix. Ya un poco para zanjar esta polémica sobre Álix, pues sí, el título no llega a la altura de Handla y Félix. Es cierto que en algunos aspectos, bajo mi punto de vista, lo supera, pero en muchos otros, pues no está a la altura, digamos así. Esto quiere decir que el juego sea malo, que no sea disfrutable, en absoluto. Yo lo estoy disfrutando como un enano. Me parece un título de VR de los mejores que hay en el mercado a día de hoy, tipo shooter, exploración, etcétera, etcétera. Pero es verdad que estos aspectos están ahí y no los podemos obviar. En todo caso, esperemos también a que Vertigo Bain tome cartesano el asunto, saque sus correspondientes parches y veamos qué cuestiones arreglan y si realmente hacen que el juego, digamos así, suba un nivel y esté a la altura de lo que la audiencia, vosotros, estáis esperando. Bien, por otro lado, ya finalmente comentar que Metro Awakening se ha anunciado por parte de Vertigo Games que tendrá un modo aranofobia, un modo en el que habrá arañas y demás. Hay ciertos niveles en el juego en que nos debatimos con arañas y esto ha llamado mucho la atención y parece ser que Vertigo Games añadirá un modo en algún momento aranofobia. Pero bueno, yo creo que se deben centrar primero para que el juego no se vea mermado en su éxito, en resolver todos estos problemas, sobre todo primero de rendimiento y si se pudieran arreglar los temas de las texturas que quizás sea lo más llamativo y lo que más perjudica al juego, pues mejor. En cuanto, que no quiero que se me olvide, las físicas, si este usuario se refería a las colisiones, estoy de acuerdo en que no son las mejores, si bien son más que aceptables, pero si se está refiriendo a las físicas propias, del manejo de armas, del manejo de la interacción con los objetos, etcétera, etcétera, no puedo estar de acuerdo porque las físicas, de hecho, del juego a mí me parecen bastante buenas, por no decir impresionantes, incluso pudiéndonos tirar líquido en la mano y que sintamos la física en la mano, incluso pudiéndonos limpiar la careta que nos tenemos que poner en un momento dado, la escafandra, etcétera, etcétera, a mí me parece que el juego tiene unas físicas más que excelentes, ahora bien, si se refería al tema de las colisiones, ahí podemos discutir. Bien, pues vamos a pasar a otras noticias no menos impactantes, como por ejemplo el hecho de que Alien Rock Incursion se retrasa, se retrasa concretamente en versión de MetaQuest, mantiene la fecha 19 de diciembre de 2024 para PSVR y también para Sony PSVR 2, pero pues dándonos el motivo y estás viendo el comunicado a los chicos de Surbios de que se debe a una intencionalidad de mejorar el juego y de que tenga el rendimiento que la audiencia se espera, pues se retrasará a primeros de 2025 la versión de Quest, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos Backyard Boss VR, un juego que nos puede recordar al famoso juego español de la petanca donde tenemos que ir tirando unas bolas, chocándolas con otras, etcétera, etcétera. Bueno, juego curioso que, bueno, pues tendrá modo multijugador, modo cooperativo y que muy pronto llegará a los visores Quest. Tenemos también una actualización para Bootstrap Island para PSVR donde se va a incluir un primer jefe final y además se incluyen más escenarios para poder pues tener esa experiencia de naufragio, de explorar una isla desierta y sobrevivir a todas las inclemencias que ayer nos podamos encontrar. Un título muy recomendable que también tiene una gran altura en todos los niveles y que, bueno, a ver si más adelante comentamos en el canal porque no lo he traído y la verdad que es un título bastante notable. Bien, y continuamos con DJ, un juego, lógicamente, no puede ser de otra manera y vamos a hacer un DJ en cualquier discoteca, etcétera, etcétera y que vamos a hacer esas funciones gracias al hand tracking, gracias a que podemos usarlo en realidad mixta o en realidad virtual e incluso, quién sabe, pues a través de nuestros visores Quest que es para el que va a salir este juego en principio, pues podemos amenizar nuestras fiestas con nuestro casco mientras nuestros amigos están ahí bailando al ritmo de las músicas que ponemos ahí en plan DJ, ¿no? Así que, bueno, pues un juego curioso al que le guste este mundillo pues lo puede disfrutar en Visores Quest desde ya. Y finalmente comentar que Stranger Things VR, un juego que salió hace ya unos meses de forma exclusiva para Visores Quest, deja la exclusiva y va a salir para PC VR 2 y también para PC VR. Se espera para el día 6 de diciembre de 2024, o sea, en este mismo año y veremos si mejora las calidades en cuanto a, sobre todo visuales, respecto a la versión de Quest. Ya en Quest a mí me gustó mucho, lo comenté, ya dije que fue un título que a mí me impactó bastante, me gustó la jugabilidad, cómo estaba realizado, etcétera, cómo traía todo el lore de Stranger Things al mundo de la VR y bueno, pues a ver si lo han mejorado incluso más visualmente y hace que ese lore pues se refleje mil veces mejor por decirlo de alguna forma en lo que es PC VR y PC VR 2. En todo caso, la versión de Quest es muy recomendable porque luce a gran nivel incluso visual, bueno, con esos gráficos a modo de dibujo y demás como estáis viendo en pantalla, pero muy oscuros, muy tenebrosos y muy impactantes. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, espero que poco a poco me trago a que en VR se vaya puliendo y vaya llegando a las expectativas que todos tenemos, a mí me sigue pareciendo un gran título y nada más, nos vemos muy pronto en más vídeos aquí en Reverco de su VR, que paséis buen día, chao, chao.